¿Cuáles son las medidas que está pensando la Junta de Castilla y León para poder atajar este problema en el próximo invierno? Una de las prioridades de la Junta de Castilla y León efectivamente es erradicar la pobreza energética de los hogares en Castilla y León. Además, no solo es una prioridad, sino que somos conscientes de las dificultades que pasan muchas familias y muchas personas para pagar su recibo de la luz. Y por eso hemos puesto en marcha medidas que son bastante efectivas y que están dando resultados. Me ha gustado escuchar sus medidas que no he oído ninguna realmente. Mire, le voy a decir las medidas que ha propuesto la Junta y que está poniendo en marcha la Junta. El 29 de julio de este mismo año la Junta de Castilla y León suscribió un convenio con Iberdrola, con la Federación Regional de Municipios y Provincias, con el objetivo fundamental de que ningún ciudadano de esta comunidad se quedara sin luz. Y además, no solo eso, sino que fuimos pioneros que otras comunidades y otros ayuntamientos, algunos gobernados por su grupo político, nos han copiado la medida. También le digo que además vamos a ampliar, y quiero anunciarlo hoy aquí en este Parlamento, vamos a ampliar la cobertura también a gas, suscribiendo un nuevo convenio con Iberdrola. Pero vamos a ir más allá, porque usted me pide medidas y yo respondo a los ciudadanos. Mire, vamos a firmar en este mismo mes de diciembre un convenio con gas natural fenosa. También con ese objetivo de llegar también tanto al gas como al suministro eléctrico. Y ese es nuestro objetivo, porque en tan pocos meses hemos obtenido resultados. Mire, 156 familias y 546 personas beneficiadas por la puesta en marcha de este convenio. Pero no solo eso, hemos reforzado también en este mismo mes la red centinela de alerta infantil, con el objetivo, desde el ámbito de la prevención también, con el objetivo de detectar situaciones de pobreza energética, especialmente en esas familias donde hay menores viviendo. Y no solo eso, sino que además tenemos un compromiso presupuestario con esas ayudas económicas para aquellas personas que tienen verdaderas necesidades. Un compromiso en el que vamos a incrementar nuestro presupuesto en 1,2 millones de euros, un 13,5% más, con el objetivo, sobre todo, para atender esas necesidades básicas de subsistencia. Y con los datos del 2014 atendimos a través de ayudas a 30.000. Y de esas 30.000, 8.000 que usted ha hecho referencia, 8.000 ayudas vinculadas a sufragar el gasto energético. Pero es que además esto, estas ayudas, estas 30.000 ayudas, señoría, están dentro de la red de protección a las familias y a las personas. Una red en la que su grupo, porque se hizo, se creó y nació desde el consenso político, su grupo al que usted representa, se sumó y apoyó. Y en la que ahora mismo hay 300 agentes y colaboradores trabajando y que da una atención al año a unas 150.000 familias. Y que además hemos incrementado también el presupuesto para el año 2016 un 12,5%. Miren, también el último estudio que tenemos de energía, que es de un Economic for Energy, nos dice que somos la segunda comunidad con la tasa de pobreza más baja de toda España, solo por debajo del País Vasco. Pero ¿sabe qué? Que aunque seamos la segunda comunidad con la tasa de pobreza más baja, y aunque también comisiones obreras en sus últimos estudios sobre la situación de los servicios sociales así nos lo reconozca, nosotros seguimos trabajando y tomando medidas. Muchas gracias.